Bueno, gracias Vladimir por conectarte hoy, como siempre. Mucha información sobre todo relacionada con el tema de Venezuela. Vamos a ver en qué momento, no sé si ahorita, pero de repente en las próximas semanas hablaremos un poco acerca de lo que pudiera ser el proceso electoral de aquí a Estados Unidos con miras a lo que será el mes de noviembre. Pero antes de que toquemos ese tema, de pronto lo dejamos para después, dependiendo de cómo vaya dándose esta conversación de hoy, hablemos un poco de lo que está pasando en Venezuela con esta nueva purga, porque yo creo que es una nueva purga lo que está pasando ahí dentro, internamente en el régimen venezolano. ¿Qué piensas al respecto, Vladimir? Tal cual, y una de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención es que cuando nos damos cuenta que absolutamente todos o casi todos los que han sido ministros de energía y presidentes están, o algunos están en el exterior, pero la inmensa mayoría o ha muerto, o están, y voy a entrecomillarlo, o están presos. Pero algo que, algo que, lo que he pensado a raíz de esta supuesta detención de Teyechea, y digo supuesta porque a esta gente los tratan de manera especial, ¿no? Son unos detenidos VIP. Si hablamos de presos políticos, habría que hablar de presos chavistas que tampoco los llevan a la justicia como debería ser, porque sabemos que justicia no hay en Venezuela. Pero, Sergio, vamos a ponerlo de la manera más sencilla. Tanto se ha criticado el tema del bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela, y en la práctica yo creo que más efectivos en términos de bloqueo han sido los chavistas dentro del régimen que el propio gobierno de Estados Unidos. De una manera muy sencilla, entre Rafael Ramírez y Tarek El-Aizami, que fue el procesor de Teyechea, se robaron más o menos unos 50 mil, 60 mil millones de dólares. Eso equivale a robarse más de 164 millones de dólares, si estuviéramos en un año, diariamente. Exactamente. Entonces, si a alguien hay que, diría yo, ¿no? Si alguien, siendo Estados Unidos el que originalmente puso un bloqueo, que a mi modo de ver no ha servido para nada, porque llegan los Mercedes-Benz, llegan los Ferrari, los aviones vuelan por las narices de Estados Unidos y hacen lo que les da la gana, si algo tendría que Estados Unidos agradecer al chavismo en Venezuela es que sus propios miembros se han encargado de bloquear la economía en Venezuela. Porque si usted que me está viendo en Venezuela no le llegan los alimentos, no tiene las medicinas, no tiene posibilidad de tener un futuro mejor, esto no es gracias o por culpa de Trump cuando firmó aquel decreto en agosto del 2019. Esto es fundamentalmente porque la gallinita, los huevos de oro, la exprimieron y cada vez que llega alguien, ya está raquítica, por supuesto, pero cada vez que llega alguien, siguen exprimiéndola. Según los estimados, se habla de que Teyechea más o menos entre 400 y 500 millones habría robado, presuntamente, Tehera y Calaisamí, más de 23 mil millones y Rafael Ramírez, al menos 30 mil millones de dólares. Estamos hablando solamente de PDVSA. Ahora, yo me pregunto, la de Mir, cuando salió esto, digo, ajá, ¿y ellos no se habían dado cuenta de que esta persona estaba cometiendo actos de corrupción? Lo que pasa es que acuérdate que hay un, hay un, yo me imagino que el contrato que te hace firmar el régimen, hay una cláusula en la que dice que tú tienes que robar. El que no roba no tiene oportunidad de entrar al régimen. ¿Y por qué digo esto? Siempre lo he dicho, esto lo ha manejado Rusia, lo ha manejado Cuba, de una manera muy efectiva. Para que ellos tengan lealtad dentro de estos cargos que son tan delicados, tan importantes, hay que ensuciar al individuo, al funcionario, a través de hechos de corrupción, permitirle que robe y que haga todo lo que quiera hacer, pero en el momento en que se resvale, se le saca la carpetita que ya está preestablecida. Eso es así, en Cuba es exactamente igual. Todos los miembros que toman decisiones en el Partido Comunista Cubano, todo, la inmensa mayoría, están metidos en hechos de corrupción, lo que pasa es que, por supuesto, no se le saca la cartilla. Y es que, Sergio, ¿cuántos años tardó la oposición en Venezuela en denunciar a Rafael Ramírez en términos de corrupción y todo lo que se decía? ¿Cuántos años no se habló de Tarek el Aysami sobre cómo él manipulaba, cómo manejaba el poder, primero con Chávez, después con Maduro, para robar todo lo que le dio la gana? Y aquí estamos. Y bueno, todavía hay denuncias de otros también, pero esos no son los que caen, caen otras personas. Caerán, no cuando la denuncia finalmente llegue a una investigación, porque investigación no habrá, caerán en el momento en que deciden resbalarse. Yo me voy a detener acá en este punto. Hemos hablado de la estrategia de enjambres por el lado de María Corina Machado, seguir activos y convencer a aquellos que están al lado del chavismo para que tienen poder de decisión para salir de la estrategia. Yo creo que en la práctica hemos visto como miembros del alto mando chavista, algunos han tratado de hacer algo, tal vez para irse con el dinero, para irse tranquilos a un tercer país, pero en términos de cómo eso ha sido positivo o efectivo para Venezuela, la verdad es que ha sido mínimo. Fíjate, Cristófes Figueira. Él era jefe, si mal no recuerdo, del DGCIM. Cristófes Figueira fue quien, a través de acuerdos y negociaciones, logró liberar a Leopoldo López, quien finalmente está en España. Cristófes Figueira está aquí, en casa, está aquí en Estados Unidos. El juez Aponte Aponte, Estados Unidos. Rafael Ramírez, en España. Entonces, lo que me preocupa y mi mensaje para aquellas personas que tienen posibilidad de decisión y que han formado parte de la corrupción en Venezuela es, bueno, señores, si ustedes se quieren retirar y no quieren terminar, como todos estos individuos que han tenido que terminar arrinconados, pues entonces tienen que ser mucho más efectivos a la hora de actuar. Y aquí estoy metiendo el paquete a Teyechea, porque la información que hay es que presuntamente Teyechea ya tenía algún tiempo pensando en desligarse del chavismo mexicano, por las razones que sean. Lo importante es esto que comentas, este consulto, Blasemir. ¿Realmente tendrían algún tipo de razón cuando dicen que él iba a traicionar a la patria vendiéndole o dándole información a otros gobiernos? Yo creo que eso podría tener mayor, digamos, credibilidad que el cuento de que le entregó el cerebro de PDVSA a una empresa relacionada con la CIA. Y perdóname que lo voy a decir como es, ¿qué carajo le importa a la CIA controlar una empresa que no sirve, que no funciona, que no extrae, que no produce, que no refina? O sea, es tonto, es estúpido pensar en que esa es una opción real. Ahora, algo que sí puede ser mucho más sensible es lo que tú acabas de comentar, que estas figuras, que ya ha habido varias, ojo, hay muchas que están en este plan. Bueno, son figuras que forman parte del alto mando chavista, los tipos robaron todo lo que querían, están cansados de lo que está pasando en el país, no aguantan lo que les dice la esposa, los hijos, quien sea, y llegan y dicen, bueno, vamos a darme, vamos a hablar con Estados Unidos, porque si algo sabemos nosotros es que Estados Unidos mantiene la línea abierta con los jerarcas chavistas a ver por qué vida se puede entrar. Quizás algunos de ellos dirán, bueno, yo sí me puedo ganar esos 10 millones, esos 15 millones. O yo sí me puedo ir con mi dinero sin que me lo quiten. O me puedo ir tranquilo, me puedo ir tranquilo, o pagaré algún tiempo cárcel, pero no será mucho tiempo porque entregué a este o a este otro. Esto es negociable, porque si estamos hablando de crímenes que no son de lesa humanidad, hasta eso es discutible. Recuerda que incluso hay casos en los que tú cuando declaras culpabilidad, dependiendo de qué tanto colabora con la fiscalía en Estados Unidos, incluso pudieras no pagar cárcel y solamente tienes que volver la mitad de lo que te robaste. Ojo, porque las leyes de Estados Unidos son muy benevolentes con aquellos que colaboran. Entonces, otra vez, vamos al punto. Sin duda alguna, lo que deja en relieve lo que pasa en Venezuela es que cada vez hay menos personas dispuestas o leales al propio Estado criminal venezolano para actuar en consecuencia. Y el mejor ejemplo es poner a este señor Alex Saab como ministro de industria. El mejor ejemplo. ¿Por qué? Bueno, ya tienen que traer incluso a extranjeros para que forman parte de ese círculo cercano. Y número dos, habría que sumarle no solamente la renuncia y presunta, insisto, detención de Teyechea. Ya voy a insistir, ya voy a explicarles por qué insisto tanto con la palabra presunta, ¿no? Pero con la detención de Teyechea, pero además también hay que insistir con lo que hablamos la semana pasada, que tiene que ver con esta cantidad de oficiales generales, jefes de comandos que finalmente fueron removidos o puestos a retiro para colocar a nueva gente. La implosión de la que hemos hablado nosotros en los últimos dos, tres meses está, es un hecho y lo estamos viendo acá. Ahora, porque yo digo presunta. Ustedes se pueden imaginar, si llega y ha pasado con americanos como Joshua Bolt, no sé si recuerdan, una vez le hablamos en ese caso. Este es un muchacho, para explicarle a ustedes, él vive en Utah, él se enamoró de una ecuatoriana venezolana. Él, se conocieron por internet, se enamoraron, se fueron a casar y dijeron, vámonos para Venezuela. No sé cuánto tiempo, vacaciones, lo que fuera. Este señor estaba americanísimo, estaba con un celular, había unas protestas y él grabó, como cualquier persona aquí, a mí se me arma una protesta aquí, agarro mi celular y lo puedo grabar sin ningún problema. Y lo detiene la Guardia Nacional Venezolana. Él, Joshua, pasó, si mal no recuerdo, tres años preso. Pero decían que él era agente de la CIA, que estaba fomentando el terrorismo. Y créanme, yo conversé con su madre, por cierto, antes de morir, para ayudarlos con ese tema. Y el chico no tenía nada que ver, además era un misionero mormón. Él no tenía nada que ver con este tema. Pero bueno, voy a cerrarles la idea. O sea, este chico fue juzgado, fue condenado y lo metieron a una mazmorra del SEBIN porque era un americano. Pero ahora, nuestros niños menores de edad y nuestros jóvenes que han sido detenidos en una protesta que ninguna ha sido violenta en Venezuela desde el 28 de julio, pues estos niños los están lanzando a las peores cárceles que tiene el país. A nuestras mujeres las están lanzando a las peores cárceles. ¿Por qué? No sabemos dónde está metido, sabemos que está en Fuerteciuna, pero ¿por qué no sabemos dónde está metido Tarek el Aizamí? ¿Por qué no sabemos a dónde se llevaron a Tellechea? Yo me imagino que no lo van a meter en Tocorón, ¿cierto? O en Tocullito, o en el rodeo, o en la cárcel de la Picota, ¿no? A ellos no lo meten ahí. Pero ellos sí son traidores, ellos sí en la práctica son traidores a la patria. Igual que, por supuesto, el propio chavismo en general. Pero la gran pregunta es, si tú tanto hablas de la supuesta traición a la patria y de que, por ejemplo, Tellechea estaba colaborando con la CIA, ¿qué carrizo hace Tellechea, buen resguardo del régimen, sin saber dónde está? Seguramente con el debido proceso. No, sin ni siquiera haber sido mostrado, por lo menos. Por ejemplo, lo tragicómico de este asunto es que, insisto, en el caso de los opositores, aquellos que salen a protestar gente de a pie, los desaparecen, no se sabe dónde están, no les permiten que tenga una defensa privada, las audiencias de presentación son en la madrugada, no hay acceso a la justicia. Es decir, por donde uno lo vea es increíble. Entonces, ¿cuándo se le cae el argumento al régimen? Porque yo creo que nadie aquí podría creerle ni una palabra al régimen. Pero ¿cuándo se le cae? Cuando uno se da cuenta que quienes verdaderamente han confabulado para destruir a la nación y llenarse los bolsillos, están todos tranquilos y campantes, o con una embajada en el extranjero, o con un exilio muy cómodo, o en Venezuela supuestamente presos, pero seguramente muy cómodos. Ahora, te consulto, Vladimir. ¿Crees que estamos, un poco lo que yo hablaba esta semana, por cierto, con Melanio, con quien tuve el lunes aquí en el programa, ¿crees que también todo esto que está ocurriendo internamente en el chavismo es el descoronamiento como tal en el régimen? Es el quiebre interno, pero no descoronamiento aún. La corona sigue en donde tiene que estar. Yo sigo viendo muy difícil la movida con el chavismo en Venezuela y la salida de Miraflores, pero lo que sí veo es que la crisis interna es tan fuerte y tan grande que las fichas se les están acabando y se están matando entre ellos. Esa es la realidad, esa es la práctica. ¿Tú crees que alguien en su sano juicio se va a atrever hoy en día a ser ministro de Petróleo y presidente de Venezuela? Después de ver que los últimos cuatro o cinco han terminado todos en el peor de los casos y puso dos de ellos muertos, incluso dos de ellos muertos. Entonces, yo lo que veo es que esa implosión que se está dando en Venezuela tiene que ver con el desmantelamiento, ya no del país, porque el país fue desmantelado, pero sí el desmantelamiento del régimen que lo ha estado sosteniendo. ¿Estamos cerca del final? Aquí la gente te preguntaba hace rato, no sé si llegaste a ver un video que ha sido publicado de Orlando Urdaneta, no sé si lo has visto. No lo vi, te escuché comentándolo, pero no lo vi. Ok. Y él habla de que, bueno, que estamos cerca del final y que estamos, pues no sé, eso es un poco lo que él decía. Repito, desconociendo exactamente a qué se refiere como tal Orlando y viendo este escenario que está ocurriendo ante nuestros ojos. estamos cerca del final tomando en cuenta esa fecha que es el 10 de enero que se aproxima cada día más. Yo creo que sí. No puedo asegurar en qué momento es, pero yo sí lo veo. Otra vez, lo que estamos viendo internamente, vamos a buscar data, vamos a buscar cifras, vamos a buscar tendencias, en vez de solamente hablar de deseos. Comencemos por este punto. No sé si ustedes sabían, pero Maduro, la última vez que viajó al extranjero, justamente viajó a Rusia, que por cierto está metido por allá, pero Maduro previamente había viajado a Brasil después de ocho años sin poder salir. Los únicos lugares donde él ha podido ir es Irán, Turquía, Brasil, Rusia y China. Probablemente. Yo veo que cada vez son menos con la frecuencia de los viajes, incluyendo lo del propio cabello. Tienen a Cuba, en el mejor de los casos, o en el peor de ellos. Es decir, ya no tienen capacidad para salir del país. Dentro de la nación, pues sus principales cómplices, la inmensa mayoría, han ido uno tras otro, han ido cayendo. Y hay pugnas muy fuertes dentro de los pocos poderes que siguen existiendo dentro de Venezuela. Estamos hablando de la línea de Maduro, Jorge Rodríguez y de C. Rodríguez, que son en sí un estado. Por el otro lado tienes a que es otra variable importantísima y por otro lado tienes otros círculos que tienen que ver más con el tema militar. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que el ver todo lo que está ocurriendo en este momento con casos como el de Tyechea, el de Tarek El Aysami para atrás, es una muestra práctica de que otra vez el fin del régimen está sellado. Ahora, ahora, hay un punto importante, Sergio, lo dijimos antes del 28 de julio. esto no se puede cristalizar si la guardia, si el ejército venezolano, la fuerza armada, definitivamente, si no hace nada, pues no, definitivamente, aunque el fin esté sellado, este fin puede alargarse muchísimo. Claro, claro, aquí puede haber, seguir habiendo esa presión internacional de la cual también hemos hablado bastante aquí en el programa, puede haber esa presión internacional, pero esa presión internacional sola no hace nada. si no hay algún quiebre interno en las filas, como bien dices, incluso de la fuerza armada. Sin duda, y esto, y la comunicación con la fila de la fuerza armada sigue abierta. Yo creo que tanto el gobierno de Estados Unidos, que por supuesto ha estado atento a lo que está ocurriendo en Venezuela, como líderes del mundo, incluyendo a Lula, a Petro, entre otros, y hablar internamente de Maracolín y de la estructura, todos, insisto, han mantenido el teléfono abierto, no para cohabitar, no para negociar como ha sido tradicionalmente esto, sino que la única manera, la única negociación posible es de la salida al régimen. Ahora es distinto el escenario. Aquí ni siquiera se está hablando de repetir unas elecciones, aunque uno que otro está diciendo cosas por el estilo, nadie está negociando eso, no hay duda sobre el tema de la victoria del mundo González, y por lo tanto, para cerrar la idea, yo creo que lo importante acá es que, como dice Maracolín, que el costo de quedarse sea mucho más alto que el costo de irse, y creo que eso está, digamos que es el punto determinante para este proceso de conversación con el Estado criminal venezolano. Ahora, el Estado criminal no depende solamente de Maduro, por eso es importante tocar todas las bases, no me extrañaría que a Tellechea lo hayan tocado, no me extrañaría que Tellechea estuviese preparando su salida para venirse a un asilo en Estados Unidos o en España, no me extrañaría en lo absoluto, no sería la primera vez ahora, pero así como si en teoría esto es así, si esta versión que estamos aquí hablando es correcta, Tellechea estaría manejando o practicando digamos o haciendo coques digamos técnicos más de uno entonces debe estar en la misma situación. Ah, sí, seguro que sí. Recuerda que, Sergio, muy sencillo, la lealtad a un Estado criminal, hay dos tipos de lealtad, la activa y la pasiva, la lealtad activa cuando yo creo fervientemente en una idea, en un principio, un concepto. Esa lealtad activa la tiene muy poca gente del pueblo venezolano, pero ni uno solo del régimen venezolano. Ahí vamos a la lealtad pasiva. ¿Qué me das para ser leal a ti? ¿Cuánto dinero me vas a dar? ¿Qué cuota de poder me vas a dar? ¿Cómo voy a mantenerme yo acá para ser leal a ti? Ahora, cuando ya no queda casi dinero y cuando otra vez el costo de formar parte de ese Estado criminal es más alto que el estar alejado, ahí es donde comienzan los problemas para el régimen. Porque no es infinito, esto no es una cosa que se pueda reciclar como fue el modelo de Cuba, que yo creo que Cuba sí logró aplicarlo de tal manera en la que, bueno, tiene más de medio siglo, 65 años en dictadura. Pero en el caso de Venezuela, a pesar de que íbamos directamente al paso de Cuba, estamos viendo unos cambios culturales, políticos y sociológicos que definitivamente nos están dando señales de que la cosa pareciera está agarrando un camino que interesa. Y justamente es por lo que les digo, sí, seguramente más de uno ha conversado con las personas que tienen que conversar, seguramente los han llamado a ellos y les ha dicho, miren, este es el escenario, esto es lo que tengo para ofrecerte. Y también me imagino que alguien, algún cercano, algún familiar cercano le dirá, oye, vale, ponte, o sea, vamos a colaborar con el futuro del país, ¿no? Que como bien dices, esto es finito, esto se acaba en algún momento, o sea, hoy, mañana, pasado, pero en algún momento se va a acabar. ¿Y quién va a quedar allí con las manos limpias? Ese es el punto, los que colaboren. O sea, el punto está y siempre se ha hablado, incluso antes del 28 se decía, se invitaba a los que controlan el poder en Venezuela porque no es uno solo, o sea, la cosa es muy compleja, es que colaboren y en la medida en la que colaboren van a salir con los bolsillos llenos, probablemente sin pagar cárcel y cuidado y se termina hasta como héroes. Y voy a hablarlo así, de la manera criolla, porque te aseguro que alguien del chavismo, así sea, de la alta cúpula, termina dando para... Sí, termina de alguna manera colaborando con la salida, pues por supuesto, aunque haya cometido errores en el pasado, puede verse, como bien lo comentas tú, como una especie de, no héroe, pero sí un paladín de la justicia, pues, algo así. Créeme que si algún alto jerarca chavista se suma a esta causa y termina dando la clave, hasta yo mismo lo invito a que venga acá a visitarnos a Estados Unidos, es decir, yo creo que a estas alturas hay que ser práctico al 100%, aquí nada de romanticismo, nada de pensamiento, no, no, aquí es la práctica, la práctica es liberar a Venezuela de esta dictadura y sea, digamos, aquí vamos al fin justifica a los medios, ¿no? No importa si la clave para esa liberación sea un propio alto jerarca chavista con tal de que lo logremos, el asunto siempre está en que los regímenes logran permanecer porque no confían su estructura en una persona y ese es un error que los que somos demócratas o los que somos democráticos cometemos siempre, pensamos que la cabeza es la única que controla todo y si la cabeza sale todo lo demás se desmorona y no es así, al caso vamos, vámonos a Cuba, Fidel Castro, murió Fidel Castro, el eterno dicho muerto el perro se acaba la rabia, no fue así, llegó Raúl Castro ya viejo, duró un par de años, le entregó el mando a Miguel Díaz-Canel, ahí está Miguel Díaz-Canel reprimiendo a su pueblo, 10 millones de cubanos sin luz, 7 personas ya muertas por el huracán Oscar, las destrucciones que ni siquiera hemos podido verlas por completo y ahí sigue y si Miguel Díaz-Canel sale en media hora, en media hora ya van a tener al sucesor, entonces en Venezuela cuando me preguntan mis amigos americanos de la prensa me dicen ¿pero por qué no sacan a Maduro? y yo le digo es que no es Maduro solamente, Maduro es un peón más de esta jugada, es una ficha intercambiable, reemplazable fácilmente, sobre todo Maduro, muy fácilmente, hasta el propio Chávez que era el verdadero líder de la dictadura chavista en Venezuela que tenía un liderazgo natural, el tipo bueno, se enfermó, perdió la vida y aquí estamos, ya Maduro tiene cuánto, 14 años gobernando el poder, algo así, mentira, 11 años, si mal no hay 11 años, desde el año, bueno, lleva dos años, desde el 2013, si mal no recuerdo, tal vez se me va a la memoria, pero, 11 años, correcto, 11 años, el hecho es que tiene más de una década Maduro gobernando el poder con un perfil que nadie se imaginaba, pero porque no depende solamente de Maduro, la estructura criminal está bien aceitada, pero esa estructura criminal, aunque esté bien aceitada, ya comienza a dar indicios de que esos rodamientos ya no están funcionando de la manera correcta y pues no hay más aceite para meterme, porque no hay más dinero. La Emil, por aquí te preguntaban que si piensas que Maduro se va a quedar en Rusia, yo pienso que no. No, él va a volver, no le queda opción, además, otra vez, la única manera que él se quedara en Rusia es que él renunciara, pero les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si Maduro renuncia? ¿Quién toma el poder? Todavía tenemos, o sea, el chavismo tiene al poder legislativo y ahí, de una vez, se encarga de montar un sustituto. Claro. Cuidado. En principio quedaría, en todo caso, de llegar a ocurrir algo así, en principio quedaría Delsi Rodríguez y en todo caso su hermano que es el presidente de la Asamblea. Y en el caso de ellos es más peligroso todavía que Maduro, porque ellos prometieron venganza para su padre. Es mucho más grave. Lo que está pasando en Venezuela, muy buena parte, y es triste, ¿no? Lo que voy a decir, muy buena parte de las desgracias que hemos vivido en la última década, incluso un poco más allá, son el resultado de una venganza personal de los hermanos Rodríguez sobre la muerte de su padre, que era un guerrillero, que era un secuestrador, que era un delincuente y murió como tal. Hay que decirlo como es. Murió como tal, como un delincuente, como un guerrillero, como un secuestrador. Dígan lo que digan. Entonces, los Rodríguez se prometieron vengar la muerte de ese padre y hoy en día lo están haciendo, pero no se están vengando contra un sistema, se están vengando contra todo un país que está sufriendo las consecuencias. Entonces, cuidado, porque tú sacas a Maduro y perfecto, lo sacaste, pero ¿quiénes quedan atrás? Bueno, queda cabello, cuidado, porque tú acabas de decir, están los Rodríguez allí. Cuidado, el asunto, la clave otra vez está en que llega un momento que implosionen entre ellos y ya no haya otra opción. Otra vez, que el costo político de quedarse sea mayor al de irse y eso tiene que llegar en algún momento, por eso la presión no puede detenerse. Tenemos que continuar internacionalmente, que no es lo más importante, yo sigo insistiendo que internamente es la clave, pero hay que seguir afuera y adentro también hay que seguir con esta estructura para poder dar con esas figuras y es lo que tú decías, familiares de los altos jerarcas chavistas. ¿Tú crees que ellos no hablan con ellos? ¿Tú crees que los jerarcas chavistas no están claros sobre la destrucción y quiénes tienen la responsabilidad de la destrucción económica del país? Claro que están claros, pero están allí o porque siguen robando o porque robaron antes y ahora no pueden porque tienen un expediente larguísimo, como les digo. Yo me imagino que la Fiscalía en Venezuela tiene estos archivadores gigantes, archivadores tradicionales para donde están todos los expedientes de los delincuentes comunes y un archivo completito ya hecho, ya cuadradito para aquellos jerarcas con cada uno de los hechos de corrupción engavetados. Cuando lo necesitan, saca la carpetita. Así es, así es, así es. Vladi, gracias, por supuesto, como siempre. Un fuerte abrazo, seguimos en contacto, es que me pongo en los comentarios y bueno, nada, está muy bien. Gracias por todo, Vladi. A ti, Sergio, a ti y a usted también. Un abrazo. Gracias por ustedes, que Dios me lo bendiga. Feliz día. Buenas noches. Vale, igual.